¿Pantalla me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a esperar un minutito nomás, ya, porque creo que todavía están faltando algunos saludos. Sí, faltan algunos. Muy bien, mientras que van ingresando los demás, están entendiendo estos dos tejidos, ¿cierto? Los dos tejidos que hemos hablado. El tejido epitelial, muy simple. El tejido conectivo, ya sabes, ¿no? El tejido conectivo se trata de, o tiene la función de poder conectar las diferentes partes del cuerpo, de sostener al cuerpo, como el hueso que sostiene el cuerpo, ¿no? Y de dar defensa también al cuerpo. ¿Está bien? Muy bien. A ver, vamos a ver. Todavía no me ingresan. Bueno, ya es su culpa, me están demorando. Cuando hablamos del tejido muscular, mira. ¿Qué dice? Angelito, ayúdame a mencionar primero la función de este tejido. Sí, profesor. ¿Cuál es la función del tejido muscular? Ayúdame con esa lectura. Produce movimientos voluntarios e involuntarios. Ya, produce movimientos voluntarios e involuntarios. ¿Te acuerdas cuáles eran esos movimientos voluntarios e involuntarios? Los voluntarios son los que podemos hacer y los involuntarios son los que no podemos controlar. Ya, los voluntarios, recuerda que esto tiene que ver con voluntad, ¿no? O sea, uno decide si lo haces y en los voluntarios tú no puedes decidir. Lo haces sin que tú puedas decidir o pensar. Muy bien. Está muy bien. ¿Un movimiento voluntario me podría decir como un ejemplo, Angelito? ¿Un ejemplo de un movimiento voluntario? Buenos días, profesor. Buenos días nuevamente. Profesor, sería caminar. Claro, el caminar. El caminar es un movimiento voluntario. Muy buen ejemplo. ¿Y un movimiento involuntario del cuerpo? Corazón. El corazón vuela. Dante, estoy con Ángel. Angelito, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Un ejemplo de un movimiento involuntario? Respirar. El respirar, claro. El respirar puede ser un movimiento involuntario porque a veces uno se olvida de respirar, pero no significa que no está respirando, ¿no? Muy bien. Excelente ejemplo. No, pero cuando alguien se acuerde de su respiración a veces, se acuerdan de respirar. Sí. O sea, como los... Esos cosas, los alumnos del sistema respiratorio son involuntarios, pero para respirar nosotros ya podemos anular eso. En verdad es cierto, ¿no? En cierto ratito cuando uno se acuerda, uno respira con voluntad, ¿no? Tú respiras, estás recordando que estás respirando. Pero después te distraes y estás haciendo otra cosa, y ya lo que menos estamos acordándonos es de estar respirando. Pero eso no significa que no estemos respirando, ¿cierto? O sea, eso depende del momento. Para respirar, nosotros entramos con drogas y no hacer cualquier cosa, esto para variar, respirar, es cierto. Ah, es cierto, muy cierto. Muy bien. Vamos a mencionar entonces. El tejido muscular, dice, produce movimientos voluntarios e involuntarios. Dice, está formada por células alargadas llamadas miocitos. Tú sabes que el tejido muscular tiene células llamadas miocitos, ¿no? Son sus células principales. Los miocitos forman músculo. ¿Cuál es su propiedad? ¿Cuál es la característica principal de este tejido? Este tejido tiene la posibilidad de estirarse. Se puede estirar. El músculo se estira. También se puede contraer. Es como si fuera una liga, ¿no? El músculo es como una liga. Se puede estirar, se puede contraer. El músculo puede hacerse más grande, ¿no? Al momento de contraerse, se puede hacer más grande. Por eso se le habla tonicidad. Cuando hablamos de excitabilidad, significa que el músculo también puede ejercer movimientos al momento. Imagínate, ¿no? Cuando tú estás corriendo, ¿no? Imagínate cómo los músculos de tus piernas están trabajando. Por estar corriendo y por la temperatura, ese músculo está en un estado de excitación. En cambio, cuando el músculo está en reposo, está en... O perdón, cuando tú no estás haciendo nada, el músculo está en estado de reposo. Entonces, mira, todas las características del músculo. Pero la más simple de recordar es que el músculo se estira y se contrae. Muy simple. Ahora, tú sabes que el tejido muscular puede formar órganos, ¿cierto? Uno de los órganos más conocidos puede ser, por ejemplo, el corazón. Ahí tenemos célula muscular, pero ¿qué célula muscular? La célula muscular cardíaca. Ahora, tú sabes que también el músculo puede formar músculo para la zona del esqueleto, para cubrir el esqueleto. Recuerda, el músculo que encontramos en el corazón es muy diferente al músculo que encontramos en el hueso. Van a ser diferentes, tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque, mira, en el hueso, el músculo va a tener que tener otra característica. Mira acá. ¿Te das cuenta estas tres círculos que están con mi imagen? La del centro es el músculo del corazón. Mira cómo se ve. Es un músculo, vamos a mencionar, adaptado para que pueda trabajar el corazón. Pero mira, en la zona del hueso, cómo se ve el músculo estriado. El hueso tiene una característica estriada. ¿Qué significa? Un poco duro, medio áspero. Tiene la característica. Pero, en cambio, por ejemplo, los órganos vitales. ¿Tú crees que van a tener una, de la misma forma, misma característica que el corazón o que el hueso? ¿No? Una, su estructura ya más lisa, más fina, ¿no? Por ejemplo, el estómago, el hígado. El hígado no es músculo, creo. El estómago sí. El estómago tiene otra característica. Recuerda que también es un músculo, es un saco, ¿no? Pero tiene una característica lisa, ¿no? Plana. Muy simple, entonces. ¿De acuerdo? ¿Pueden recordar esto, chicos? Acá, mira, tenemos los tres ejemplos, ¿no? El tipo de músculo, ¿no? El estriado, en los huesos. El cardíaco, el corazón. Y en los tejidos musculares, los lisos, en cualquier víscera. Cuando hablamos de vísceras, significa cualquier órgano. O también puede ser las vísceras del cerebro, ¿no? En el cerebro también el músculo. No sé si ustedes alguna vez habrán visto un cerebro, pero el cerebro tiene una forma media gelatinosa. Yo sí. Tiene una forma media gelatinosa, ¿no? No es tan dura como, por ejemplo, el músculo que tenemos en el brazo, ¿no? Completamente diferente. El estómago, por ejemplo, no tiene la característica del músculo que vamos a encontrar de repente en la pierna. Tienen características diferentes. Y ya lo estás observando. Y ya sabes que la última característica... Bueno, esto es, ¿no? Para que más o menos te das cuenta una característica. Date cuenta, mira. Si te das cuenta, el liso tiene formas también media similares a los del epitelial, ¿no? El esquelético tiene forma, mira. Tiene esta característica para que pueda estar o formar lo que son los huesos, ¿no? Mientras que el cardíaco tiene una forma, ¿no? Esta característica, ¿por qué? Porque recuerda que en el corazón se tiene que producir la sangre. Entonces necesita tener otras características. Ya la última es el tejido nervioso. Aquí lo vamos a hacer rapidito para que no nos gane el tiempo, ¿está bien? Cuando hablamos del tejido nervioso, vamos a hablar de dos ejemplos especialmente. La neuroglia y la neurona. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Primero, ¿cuál es la función del tejido nervioso? Captan estímulos. Estímulos. Cosas que pueden suceder alrededor y nos pueden afectar, ¿no? Si alguien, por ejemplo, atrás me dice, oye, Yair, está haciendo un estímulo. ¿Cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería el observar, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Estímulo e impulso. Estímulo, una acción que provoca algo, ¿no? El impulso, tu respuesta ante ese estímulo. Si alguien te tira una pelota, el estímulo sería, te están tirando una pelota. ¿Cuál sería tu impulso? Agarrarlo, ¿cierto? Una clase rapidita nomás de impulso y estímulo. Entonces, el tejido nervioso capta calor, frío, dolor, etcétera, claro. Tú puedes sentir que hace frío o calor gracias a tus nervios. Pero, ¿cómo los nervios sintieron? Recuerda que los nervios están conectados con tu piel. Tus nervios están conectados con cada parte de tu cuerpo. Excepto, solo excepto, por el cabello, con las uñas. A menos, claro, de que te saquen la uña entera. Ahí diferente, ¿no? Pero cuando estamos cortándonos las uñas, a ti no te duele. ¿Por qué? Porque la uña no tiene nervios. No están conectadas con nervios. ¿Qué más? Relaciona el organismo con el medio y coordina su funcionamiento. Ustedes saben que esa es la función principal del tejido nervioso. El poder responder ante los cambios que ocurren en el medio ambiente. Si, por ejemplo, yo veo que el cielo está negro, ¿qué significa? Va a llover. Voy a responder ante ello. Si, por ejemplo, ha amanecido, abres la ventana y ves que hay mucha neblina, ¿qué significa? ¿Que va a ser un día soleado? Obviamente que no, ¿no? Te tienes que abrigar porque va a ser frío, entre otros. Mira lo que dice. Las características. Ahí vamos a encontrar dos tipos de células, las neuronas y las neurobias. Muy bien. Captan estímulos, conducen y transmiten los impulsos nerviosos. Tú ya sabes que son estímulos e impulsos. Estímulos, acciones que pueden provocar diferentes respuestas. Los impulsos son tus respuestas como tal. Estímulo, una acción. El impulso, tu respuesta. Y dice que las neurobias tienen la función de sostener, proteger y reparar las neuronas. Mira qué interesante ese cuerpo humano. Hasta las neuronas tienen unas partes que se encargan de cuidarlas, protegerlas. Y repararlas, si fuese el caso. Muy, muy impresionante. Y recuerda que la neurona es la encargada de llevar esas respuestas, ¿no? La neurona se encarga de llevar tanto los impulsos como tus respuestas, ¿no? Los impulsos, ya sabes, puede ser si alguien te tira un poco de agua a la cara, ¿no? El impulso es que te están tirando agua. ¿Cuál sería tu respuesta ante ello? De repente, ¿no? Gritar, ¿no? Porque te agarraron desprevenido. O de repente, ¿no? Intentar evitar el agua, ¿no? Pero eso, ¿quién lo produjo? Las neuronas. Las neuronas están llevando esas informaciones que ocurren alrededor. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué parte del tejido nervioso se encarga de recibir y enviar información del medio ambiente al cuerpo? ¿Cuál es la respuesta? Las neuronas. Las neuronas se encargan de todo eso. Es por las neuronas que tú puedes recordar tu nombre. Por las neuronas que tú puedes recordar las respuestas de las preguntas que te hace el profesor Yair. Las neuronas se encargan de ello. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el tejido que se encarga de nutrir? ¿De nutrir? ¿De nutrir a los demás tejidos? El que se encarga de nutrir a los demás tejidos es el tejido conectivo. Es el segundo tejido que habíamos hablado. Este tejido se encarga de nutrir a los demás tejidos. ¿A través de qué? A través de sus conexiones, como los ligamentos, los cartílagos, los tendones, entre otros. Muy bien, chicos. Esta es una breve explicación de lo que tendríamos que más o menos saber. ¿No está tan complejo o sí? Sí, pero sí, más o menos. Más o menos. Pero, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Resolviendo la ficha, vas a hacer un repaso de lo que hemos hablado. Así que, con fe. Necesito que me respondan. Cualquiera va a responder. Pero necesito que lo hagan rapidito. Porque si hay algunas preguntas que no lo resolvamos en clase, tú sabes que eso va a quedar como tarea. Depende de ti. Dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Las células del tejido epitelial tienen forma geométrica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Este es verdadero. ¿Sabes por qué? No. Porque cuando hablamos del tejido epitelial, ¿de qué tejido nos estamos refiriendo? Este tejido que cubre todo el cuerpo. ¿Por qué debe tener forma geométrica? Tú debes recordar. Tiene forma geométrica porque necesita estar unido. Si no tuviera forma geométrica, ¿podría estar unido, muy unido? No podría. Imagínate que de repente su forma no sea geométrica, sea forma circular como la de la célula animal. ¿Tú crees que va a poder tener con esa forma unión lo suficiente para proteger al cuerpo de los daños externos? No va a poder. Pero en cambio, si tuviera forma geométrica, se pueden unir a tal punto de estar muy unidas. Y nada va a pasar esa pieza. Por eso es que necesita tener forma geométrica. ¿De acuerdo? Tejido conectivo. Presenta vasos sanguíneos. En el tejido conectivo hay vasos sanguíneos. Falsazo. 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 Este es verdadero. ¿Cómo me van a decir falso? Si el tejido conectivo, estamos mencionando, conecta cada parte del cuerpo. Y si conecta cada parte del cuerpo, ese tejido significa que tiene vasos sanguíneos. El único tejido que no tiene vasos sanguíneos es el epitelial. Y tal vez en nervioso también. Pero el conectivo sí necesita tener vasos sanguíneos. ¿Cómo nutre a los demás tejidos? Recuerda, este tejido conectivo se encarga, tiene la función de nutrir a los demás tejidos también. Aparte de conectar las partes del cuerpo, o conectar a los demás tejidos, tiene la función de poder nutrir a esos tejidos. No te olvides, por favor. El tejido nervioso se encarga de unir ligamentos. Falso. Falso. Al fin, una buena respuesta. Falso. El tejido muscular está conformado por mi osito. ¿Verdadero? Ferdad. Verdadero. Claro, tú debes recordar, mi osito tiene que ver con muscular. Entonces, ahí nomás está la respuesta. El tejido muscular no es elástico ni contraste. Y... Falso. Falso. Falso, porque el tejido muscular sí es elástico y sí se puede contraer. Copien, chicos. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, verdadero. Falso. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso. Listo. Vamos a la pregunta número dos. Relaciona según corresponda. A ver, yo voy a decir nombres y ustedes me van a decir la respuesta. El tejido epitelial. ¿Cuál es su ejemplo, Samuel? ¿Dónde pondría... El tejido epitelial? ¿En la sangre, el cerebro, la piel o el corazón? La piel. Muy bien, Samuel. La piel. El tejido conyuntivo. ¿Cuál sería su ejemplo? Soy. 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 Aunque creo que no está Soy. Ah, ya. Creo que es el internet. Soy. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si ingresa. Bueno, mientras que va ingresando, Soy. Grecia. O Soy. La sangre. Ah, la sangre. Muy bien. La sangre. Ah, ya sabía la respuesta. La sangre, ¿no? El tejido conyuntivo, la sangre. ¿Por qué? Porque se trata de conectar al cuerpo. Entonces, ¿cómo conectamos al cuerpo con la sangre? A través de la sangre también se conecta. Muy bien. Patrick, ¿tejido muscular? ¿El corazón? Muy bien. El corazón está hecho de músculo. Y por último, el cerebro tiene que ver con el tejido nervioso. ¿Copien? B, D, A, C. Chicos, si ustedes están viendo que de repente no han entendido lo suficiente, no pienses que la clase está acabando con este suma. Si tú eres inteligente, vas a ver nuevamente las grabaciones que voy a enviar en el curso del día. Si sientes que no has entendido lo suficiente, ve nuevamente la clase, que para eso se graba. No es solamente para que lo envíen al grupo y quede de adorno. No. Observa esa clase. Porque obviamente esto va a venir en el examen. Y ahora, ¿tú no te prepares para el examen? ¿Son la próxima semana? ¿O esta semana que viene? Creo que de esta a la otra. Pero igual, o sea, tú no intentes ver el video con la intención de saber preguntas para el examen. Te das cuenta que lo que estamos hablando puede servir para la vida cotidiana. Para saber de repente si tienes algún problema, si tienes algún malestar, qué necesita tu cuerpo. A través de esto lo puedes saber. Puedes saber cómo cuidar cada parte de tu cuerpo a través de estas explicaciones. Así que hazlo también por ti. Porque tú te quieres lo suficiente y quieres aprender. Vas a poder cuidarte. Si no conoces tu cuerpo, ¿cómo lo vas a hacer? Lo que salió, pues, yo iba a responder. Y justamente se me dejó de entrar en Zoom. Es que mi papá, como mi profesora está en la... Bueno, pues yo siento así en internet. No te preocupes. Me estoy simplemente en la espada y aprendido. Y bueno. No hay problema. Yo tenía que ir a la sangre. Para mí eso no había... Eso estaba fácil. Estaba fácil, estaba fácil. Bueno, Zoe, como justo me quedé contigo, me vas a ayudar con la pregunta número 3. Dice, completo según corresponde. O según sea correspondiente. Los se unen con otros y así se forman los órganos y los sistemas. Ah, qué interesante, ¿eh? Que se unen con otros y así se forman órganos y sistemas. Los tejidos. Los tejidos, claro. Muy bien. Entonces, ahí. Los tejidos. Muy bien. Y lo marcamos, ¿no? ¿Dónde está la X? Ahí está. Marcamos. Los tejidos se unen con otros y así. Dime, Johnny. Podemos marcar. Tienes que marcar y escribir. No solamente marcar. Por eso te dice completa, ¿cierto? Si yo te hubiera dicho marca, ahí marcamos. Pero te estoy diciendo completa. Segundo, me va a ayudar, Piero. El tejido. Protege el cuerpo contra daños externos del cuerpo. ¿Qué tejido protege al cuerpo de los daños externos, Pierito? Epitelial, conectivo o nervioso, Pierito. Epitelial. Muy bien, Pierito. El epitelial. ¿Por qué? Porque el epitelial es en la primera capa, ¿no? Se encarga de proteger al cuerpo. Muy bien. Epitelial. Tomás. El tejido que se encarga de nutrir a los demás tejidos es el tejido. ¿Nervioso? No. Está mal ahí, profe. Quiero que se da cuenta. Quiero que se da cuenta. Muscular. Tampoco, Tomás. Y aunque no lo creas, ninguna es la respuesta. Quería que tú me digas, profe, ninguna es la respuesta. ¿Qué van a hacer, chicos? Primero, ¿cuál crees que falta aquí, Tomasito? ¿Qué tejido nos falta? El conectivo. Esa es la respuesta, aunque no lo creas. Profe, ¿y dónde voy a poner la respuesta? Hace lo siguiente. Si tienes un borrador o un leaky paper, si quieres, solamente si quieres, borra cualquiera. Cualquiera. Profe, no quiero borrar nada. No lo borres. Lo escribes abajito nomás de cualquiera. Conectivo. Y. Mira, yo voy a colocar la opción D y voy a colocar de ahí conectivo. Ah, también puedes poner una nueva opción. Pones la opción D y le pones conectivo. Y escribes la respuesta conectivo. Miren, yo también los voy a agarrar así a ver si ustedes pueden estar atentos. ¿No? Acá ninguna era la respuesta. Ah, profesores. Eso nos va a hacer. Usted nos enviamos preguntas, que no haya respuesta. Y no sé, habrá una respuesta llamada N.A. Eso es para ver, pues, para ver si están atentos. Listo, terminaron de copiar, ¿no? Listo, vamos al... A ver, me va a ayudar para esta... Dante. El tejido muscular está formado por... Mi ositos. Muy bien, Dante. Mi ositos. Mi ositos, ¿ah? No mis ositos. No es diferente. Mi osito. Tiene un nombre raro. ¿Cómo, Johnny? Tiene un nombre raro. Tiene un nombre raro, pero así le llaman. Mi osito se le llama al tejido del músculo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ustedes ya, pues, ¿no? Si están en un entrenamiento así de deporte, cualquier cosa. Profesor, disculpe, hoy día no voy a poder entrenar porque me tengo un daño en los mi ositos. Todos te van a ver. ¿Qué? ¿Tú ya cualquier cosa? Profesor, ya ir, pues. Otra cosa. Dime. Sí. El tejido que se encarga de nutrir, ahí habíamos quedado de que tenían que poner una opción más, que es la D, y escribir conectivo. Y esa es la respuesta, conectivo. La última, me va a ayudar para la última. Luis. El tejido está formado por neuronas y neuroglias. El tejido nervioso. Está fácil. Muy bien, muy bien. Me están dando confianza. Me están dando confianza de pensar de que sí lo han entendido. Muy bien. Copien. Háganlo más difícil, copiar. Eso yo lo hice. ¿Ya lo hiciste? Yo estoy en el 2021 y tú ya estás en el año 3000, Zoe. Muy bien, me agrada, me agrada, me agrada tu actitud. Copiamos y continuamos. Dime, Johnny. ¿Por qué conectivo? Sería conjuntivo. Recuerda que se le puede llamar conectivo o conjuntivo. Los dos tienen el mismo significado. Son los mismos tejidos. Lo puedes llamar de una u otra manera. Como tú quieras convencer. Si quieres, le puedes poner conjuntivo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Profesor, hagamos lo más difícil, pero... Continuamos, entonces. Ajá, el mapa conceptual. A ver, si ustedes no me ayudan, chicos, no vamos a terminar a tiempo. Así que depende de ustedes. Empecemos. A ver, mapa conceptual. Tejido animal, lo conforman. ¿Quiénes conforman los tejidos animal? Neuronas. ¿Cómo? ¿Térulas? A ver, primero. ¿Quiénes conforman el tejido animal? El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Ahí están los cuatro tejidos, ¿no? Pero esos son los tipos. ¿Quiénes conforman el tejido animal? Vamos a mencionar quién lo conforma. Las células. Los tejidos. Los tejidos que se encuentran en los animales. Así de simple. Los tejidos que se encuentran en los animales. Solamente animales. Recuerda que hoy día solamente estamos hablando de animales. No lo vayas a confundir con el vegetal. Eso ya para la próxima clase. Ya, tipos. Ahí es donde yo quiero sus tipos. Ahí. Tomás, ¿cuál era el primero? Epitelial. Ya. Conjuntivo. Muy bien. Conjuntivo. Conjuntivo o conectivo, lo mismo. Muscular. 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 Y nervioso. Y nervioso. Muy bien. En pocas palabras, el epitelial, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la piel? Rapidito. ¿Cuál es la función de los rayos solares? Protege al cuerpo del exterior. ¿Les parece bien? Una respuesta simple. Protege al cuerpo del exterior. De todo lo que pueda pasar al exterior. De eso lo protege. Un ejemplo. Protege todo el cuerpo. Protege todo el cuerpo. Protege todo el cuerpo. Un ejemplo del epitelial. La piel, pues chicos. No te olvides. Si estamos hablando del epitelial, piel. El conyuntivo. Función. Unir a los huesos. Claro. Unen a los huesos. Entonces, tiene la función de, a ver, unir. Unir, ¿qué más? Sostener, ¿no? Y nutrir. Al cuerpo. Vamos a poner el cuerpo. Pero tú sabes que es, ¿no? A los huesos, a los músculos. Entre otros, ¿no? Unir. A ver, a ver. Unir, sostener. Claro, une, sostiene y nutre al cuerpo. Muy bien. El conyuntivo o conectivo. Un ejemplo. ¿Algunos ejemplos? ¿Cómo? Huesos. A ver, a ver. Hablen nomás. Yo los escucho. ¿Huesos dicen? Huesos. Puede ser, sí. Huesos puede ser. Pero otro ejemplo. Para que, porque recuerda que también en el muscular. El corazón. El hueso. El corazón, ¿no? No, no. El corazón podría estar en el otro. ¿Qué más? La sangre. La sangre, me gusta. Me gusta el ejemplo. Sangre. Sangre. El ligamento, ¿sí o no? Ligamento, etc. Si quieres pones ligamento. Puedes poner cartílago. Puedes poner tendones. Ahí se encargan de unir, ¿no? Todo el cuerpo. Muscular. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su función de los músculos? ¿Cuál es el trabajo del músculo? Se estira y se con? Movimiento del cuerpo. Claro. Movimiento del cuerpo. Profesor, ¿sangre se escribe con dos Ns? Cierto, me equivoqué. Sangre con una N. La función de los músculos. Tiene la función, tú ya sabes, de estirarse y de contraerse. Pero aquí sabes qué respuesta vamos a poner. Los músculos generan. ¿Cuál es su función? Los movimientos voluntarios e involuntarios. Los músculos hacen eso, ¿no? Su función es hacer movimientos voluntarios e involuntarios. Ejemplo de músculo. ¿Qué ejemplo puedes poner en músculo? Músculo. Los bíceps. Los bíceps. Los bíceps, sí, pero... El corazón. El corazón me gusta más. Corazón. Puede ser también el estómago. Entre otros. Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los órganos? Claro, órganos. Puedes poner órganos. Algunos órganos. Listo. El nervioso. ¿Cuál es la función del nervioso? ¿Qué función tiene el estímulo, el tejido nervioso? Yo, profesor. Te escucho. Lleva la información. El interés. Ya. Reciben. Reciben y responden al medio ambiente, ¿cierto? Lleva información. Lleva información del... A ver, vamos a ver cómo podemos hacer una respuesta para aquí. ¿Se puede captar el calor, el frío y el dolor? Claro. Eso tiene que ver con el medio ambiente. O sea, responden ante el medio ambiente. Lleva y responde. Recibe y responde información del medio ambiente. ¿Les parece bien? Sí. Recibe y responde información del medio ambiente. Listo. Recibe y responde... Información... Exterior. Ahí está. Recibe y responde... Información del exterior. Así nomás. Simple. Y de ejemplo, claro, ¿no? La neurona... Neurona. Neuronas. Y neuroglias. Neuronas y vendió el cerebro. Cerebro. Puede ser también el cerebro, pero como... Sí, puede ser el cerebro. Neuroglias. Cerebro también, ¿no? Que es parte del sistema nervioso. Neuronas, neuroglias y cerebro, ¿no? Listo. Tú colocas lo que te alcance. Yo lo estoy haciendo así porque... Para que tú veas. Pero tú, por favor, haz que te alcance. ¿De acuerdo? Listo. Neuronas, neuroglias y cerebro. Listo. Terminé, profesor. Terminen de copiar. Rapidito, por favor. Terminé. ¿Ya terminaron? Ya, un ratito. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, solamente voy a esperar a los que de repente aún faltan terminar de copiar. Un ratito nomás. Ya con esto tú vas a estudiar. Ya, pues con esto ya no creo que me digas, profe, no entendí. Ahora, si tú eres bravo, ya tú eres ya muy inteligente, agarras, miras la grabación de la clase y con las actividades vas analizando. Ah, verdad, esto tiene razón. El truco para que te aprendas un tema difícil no es estar, ¿cómo se llama? Ahí intentando chancarse la cabeza para que lo aprendan. No, es la repetición. Es hacer que esa información sea clara, sea entendible, que lo puedas utilizar, que tú lo puedas dominar. Tú vas a saber que dominas un tema cuando tú puedes, vamos a decir, compartir ese tema. Cuando tú puedes explicar ese tema. Si tú puedes explicar un tema, significa que lo has entendido. Pero si no tienes la capacidad de explicar el tema, significa que de repente hay algo todavía que te falta entender, ¿no? O de repente un poquito más de seguridad y la seguridad se gana estudiando. Así de simple, chicos. Nadie nace sabiendo, pero la constancia te permite alcanzar la sabiduría que algunos de repente anhelan, pero no hacen ningún esfuerzo por alcanzarlo. Hagan esfuerzo, chicos, hagan el esfuerzo. Ese es el truco. Profe, yo quiero ser astronauta ya, pero el astronauta, para ser astronauta, supera tus propios límites antes de superar los límites de la Tierra. Profe, yo quiero ser profesor. No, eso ya es trabajo muy difícil ya, muy difícil ya. Hasta presidente es más fácil que ser profe. Te diré, te diré. Ya, terminando de copiar, ¿no? Avanzamos a la una. No, 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 por favor. Pierito, rapidito, por favor. ¿Pero usted sigue estudiando? Yo, claro, todos los días yo estudio. Todos los días yo me descargo tres libros y me pongo a estudiar, al menos un poquito. ¿Ustedes están leyendo? Mi papá y mi mamá, mi papá se han ido a trabajar por el día y viene a dormir por la noche. Mi mamá se queda todo el día estudiando solamente por su universidad y cuidando a mi hermanita, la cual a cada rato, bueno, pues está llorando y llora. Y más nosotros, ay, no me quiero imaginar. Además, cómo se llena esas cosas. Lo importante es que, chicos, aunque no lo crean, la juventud se logra si tú te mantienes estudiando. Aquella persona envejece, aquella persona que deja de estudiar, envejece, de verdad. Por eso, si ustedes quieren mantenerse jóvenes, estudien. No dejen de estudiar, que sea algo que les diga. Oye, profe, yo leí ayer un libro, y la guerra de Chile versus Perú. Es bonito, es bonito. Más bien, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si tú quieres tener un librito que el profesor Jair te regale, me avisa. Yo te voy a buscar un librito para regalar. Virtual todavía, no te va a costar nada. Pero solamente, solo, solamente, si tú me dices, profe, quiero leer. Porque creo que algunos agarran, dicen, ya son las once, ya terminó la hora de clases, y ahí dejan ya los estudios. ¿Qué fue? Intenta tener una costumbre de estudio. Es bonito. Y aunque no lo creas, también, hazlo. El estudiar, tú empiezas a estudiar un tema, comienzas a aprender ese tema, y te vas a dar cuenta que mientras más estudias, menos sabes del tema. Los que más tienen confianza de hablar son los que menos estudian. ¿Por qué? Porque no saben la inmensidad de conocimiento que hay en el mundo. Es infinito, el conocimiento es infinito. Continuamos entonces a la una. Continuamos a las dos. Continuamos a las tres. Por favor, por favor, me estoy nervioso. Uy, Pierito, ya nos gana el tiempo ya. Te voy a enviar la fotito a Pierito, le tomo foto, no te preocupes. Yo te voy a enviar la foto. Profe, la cinco, ¿qué es la tarea, profe? No, sí, la cinco es tarea, definitivamente. Pero te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Dice, lee atentamente, dibuje y coloque el nombre del tejido que corresponde. Mira, yo te voy a ayudar con el nombre, tú me vas a hacer lo dibujo. Pobre que me pongas imágenes. Es una tarea, me estoy olvidada. Es fácil. Te estoy avisando, ¿ah? Acá no dice pega. Acá dice... Pero, profesor, ¿me hacen una de las fotos? ¿O hay que buscarlas allá en, no sé, imágenes, no sé? No, no, no. Esta foto, de repente, no puedes sacar solamente con la grabación de la clase, ¿no? Como ahí he compartido algunas fotos, tú ves la grabación y lo dibujas nomás. No hay problema. A ver, segrega sudor, absorbe, protege al cuerpo de los daños. ¿Qué parte es? ¿Qué tejido es? Tejido epitelial. Tejido epitelial. ¿Y qué tienes que dibujar ahí? Puedes dibujar piel. Listo. Genera movimiento y tiene propiedad de elasticidad y tonicidad. ¿Qué tienes que dibujar? Muscular. ¿Qué tienes que dibujar? Dibujara, no pegara. Músculo. ¿Captan estímulos como el dolor, frío, etcétera? Nervios. Tejido nervioso. ¿Qué tienes que dibujar? Tienes que dibujar algo que tiene que ver con ese... ¿Qué tienes que dibujar ese tejido? Nada más. Se encargan de unir los tejidos. ¿Qué tejido es? ¿Qué falta? Si queremos conocer el tejido... ¿Cómo? Es que usted nos acaba de decir que hay que colocar algo que se parezca al tejido. Cualquiera. Cualquier ejemplo que hemos mencionado. Por ejemplo, para el tejido...